Santiago del Moro y Guido Katzka son los dos conductores más escuchados de la FM con sus ciclos El Club del Moro, de lunes a viernes, de 6 a 9, y no está todo dicho, de lunes a viernes, de 9 a 13. En FM el podio se mantiene con la 100 con 15,55%. La primera mañana la gana por lejos del Moro que promedió 27,60%. La segunda mañana la lideran Guido Katzka y Claudia Fontán desde el micrófono de la emisora, con 15,86%. Ambos programas son exitosos por eso la 100 decidió extender el horario de los ciclos. En pocos días más el Club del Moro irá de 6 a 10 de la mañana y no está todo dicho irá de 10 a 14. De esta manera el ciclo que continúa en FM 100, el de Ronnie Arias, sufrirá el recorte en su horario. El Club del Moro tiene una gran mesa encabezada por Santiago del Moro, Maju Lozano, Lisita Yanni, Marcela Tauro, Costa, Nacho Bullian, Bebe Sanzo, Emiliano Rayi y desde su debut en esta emisora es el líder de las mañanas de la radio. El ciclo, que nació en Pop Radio, se transformó en FM 100 logrando niveles de audiencia que no se veía hace años. No está todo dicho también está muy consolidado en la segunda mañana de la radio. El equipo de Guido lo forman Claudia Fontán, Marcela Tauro, Guillermo Poyi, Santiago Calzarotto y Guillermo Coppola. También es uno de los sucesos de la radio y por eso no llama la atención que la gerencia quiere estirarlos para conservar las buenas mediciones de audiencia. La radio está muy competitiva y las autoridades de las emisoras están buscando la forma de mantener los niveles de audiencia y con eso mantener los auspicios, que son los verdaderos sostenes de los medios. Del Moro y Guido además hacen un pase que es otro de los momentos con mayor nivel de audiencia de la radio. Los dos conductores son amigos y esa química traspasa el micrófono y el público disfruta de los chistes entre ellos y del diálogo que se genera todas las mañanas. El cambio será a partir del próximo año y de esta manera los dos conductores serán los responsables de ocho horas diarias de programación. Entre los dos ciclos tienen el 33% del horario de la radio, un suceso inédito para una radio que siempre tuvo varios programas y que además antes pasaba mucha música. En esta nueva etapa, apuestan a los dos conductores más jóvenes de la emisora. Otra novedad sería la posible incorporación de Matías Martín, luego que termine su vínculo con Radio Metro, emisora en la cual el conductor tiene contrato hasta finales del 2019. Los movimientos en los medios a esta altura del año son moneda corriente. Los pases, los enroques y los cambios de horario son habituales en esta época del año. Punto. Todas son armas leales en esta época de vacas flacas a nivel de audiencia, para seducir al oyente, que tiene muchas propuestas para elegir en las radios argentinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!